Fue identificado plenamente el hombre cuyo cuerpo fue hallado el pasado domingo en el sector de Siete Vueltas. Como Jorge Leonardo Peñaranda Cardona, de 29 años, fue identificada la persona hallada muerta el domingo anterior en el callejón Siete Vueltas, en el corregimiento de Aguaclara. El oxiso era oriundo de San Pedro Valle. Según testigos, hace un mes aproximadamente estaba deambulando en las calles de Tuluá. Era soltero y deja una hija. Había nacido el 7 de abril de 1990.